Este es un programa que viene del Gobierno Nacional. Esto también tenemos que agradecer la presencia de un integrante del Gobierno Nacional, que es el compañero Chino Navarro. Es un aporte más para combatir la pandemia. Nosotros decimos que esta pandemia hay que combatirla con distintas acciones. Esto no es la solución, pero es una acción importante para contribuir a la solución. Todo esto que se viene acá, especialmente la gente. Estamos acá, compañeros de distintos barrios que van a estar al frente de las postas. Consta de elementos que van a ser aportados semanalmente y que además van a favorecer la comunicación con la gente. Por eso tenemos que agradecerle a todos los que de una u otra manera hicieron posible esto, que va a significar, reitero, acercar un elemento más para la prevención de este coronavirus que nos azota a todos. El Barrio Cuida del Barrio, como decía Juan José, es un programa que tiene por finalidad ir a los barrios castigados por la crisis socioeconómica y con propios vecinos del barrio realizar una tarea de escuchar la problemática de los vecinos, trabajar también junto con el plan Detectar cuando empieza a haber síntomas para luego al vecino hacerle el hisopado y determinar si está o no tiene el contagio del virus. Son tareas también sociales, porque como hay una articulación con el municipio, si hay alguna problemática social con el municipio se articula, es un trabajo conjunto de nación, provincia y municipio. Venir a Brasategui es un remanso. Hablar con Juan José, que es un intendente histórico, pero más que intendente es una persona sabia, que escucha, que ha leído, que sabe, que nos tranquiliza. También es bueno porque uno recarga pilas y se va con la confianza que con la organización popular. Nos va a permitir reconstruir una Argentina a partir del trabajo, a partir de la producción, a partir del compromiso de todos los argentinos. Y en eso, Juan José es un puntal porque tiene experiencia, porque ya ha afrontado situaciones graves y porque tiene contacto con la realidad y nos ayuda mucho. Así que gracias, Juan José, por estar siempre y por apoyar.